Y nada más, vengo a hacerle una exposición de cuál es nuestra actividad en la producción de plantas injertadas de pistachos y agradecer a Iberos Pistachos por la buena organización que veo que se ha conseguido en este evento y también darle las gracias a todos los presentes. En resumen un poquito, como iniciamos nosotros, empezamos hace alrededor de 29-30 años, empezamos con una nave de 8.000 metros de invernadero para la producción de plántula hortícola, que es precisamente lo que se consume allí en la zona, porque antes de decirles que estamos ubicados en la provincia de Almería, en Puebla de Vicar, a unos 15-20 kilómetros de la capital y a unas líneas rectas del litoral, a unos 5-6 kilómetros. Como he dicho antes, empezamos con el semillero. A los 10 años vimos que también había posibilidad de ponernos a producir plantas de vivero y empezamos con almendras, con muchas dificultades, porque entonces todo se utilizaba el poste injerto de almendra amarga. Vimos que aquello no tenía futuro, había mucha variabilidad genética por las semillas y optamos por cambiar ya a un patrón clonal, es decir, producido en laboratorio. Y eso nos costó ponerlo a punto 3-4 años, desde que empezamos con el almendra. Y acabamos poniéndolo a punto y utilizar en el 100% del poste injerto el GF-677, que es un híbrido entre almendro y merocotonero, y que hoy se podría decir que el 99% del poste injerto de almendro son de GF o G por N, que son muy parecidos. Hace aproximadamente 9 años, que ya estamos instalados como viveristas en producción de plantas y gastadas de almendros, pensamos que también el pistacho podría ser otra actividad que podríamos obtener en nuestras instalaciones, como habíamos hecho hasta entonces con el almendro. Pero, ya digo, hace como 9 años, estuvimos 3 o 4 años y la verdad es que aquello era imposible, eso era otra especie, eso era otro mundo y la verdad es que no nos dio ningún resultado. Y luego ya pues seguimos empezando, como ahora veremos, con la colaboración de un proyecto de SEDETI, en colaboración con la Junta de Andalucía a través del IFAPA de Granada, y pues ya estuvimos con un periodo de ejecución de 2 años, y ahí es donde fue ya empezamos la rodadura de viveritas de pistacho. Aquí tengo una presentación, una diapositiva de lo que es, este fue el vivero del año, un vivero de producción de gastada del año pasado, y ya pues empezamos. Como he dicho antes, en el 2012 hicimos este proyecto de SEDETI, y entonces, de este proyecto sacamos una serie de conclusiones y resultados, que vimos que eran la vía o el camino de poder empezar a producir planta y plantana. Y, para ello, sacamos estas conclusiones. Primero, que la siembra para, tendríamos que hacer la siembra de corte injerto en diciembre y enero, después de hacer varias siembras en distintas épocas del año, el mismo que está fecha es la más idónea. De estas plantas que sembramos en diciembre y enero, esto lo pasamos a replicar a una maceta, a un contenedor mayor, porque la siembra se hace en bandejas de 150 alveolos, y una vez que el cepellón ya está trabado con la raíz suficiente, lo replicamos a maceta de 2 litros. Y, en la maceta de 2 litros, hacemos la alianza, todo esto, dentro de instalaciones, porque en la fecha que sembramos, en diciembre y enero, lógicamente, no se puede tener a la aire libre, ni siquiera dentro de mi mercadero. Estas germinaciones las hacemos en cámaras de germinación, donde podemos barajar las temperaturas, que pueden estar alrededor de los 28 grados, y luego pasarlos, una vez que han pasado 10 días en esta cámara, pasarlos al inventadero, donde se prosigue el cultivo durante cerca de un mes y medio o dos meses. ¿Por qué digo un mes y medio o dos meses? Pues, porque, desgraciadamente, el cultivo de pistacho es muy incipiente y se ha trabajado muy poco en ello, muy poco. Las mejoras, por ejemplo, de lo que es patrones y puertas injertos, prácticamente, hasta ahora, no se han obtenido nada, excepto en el líquido que más adelante hablaremos de UCB, que es un cruce entre cristácea atlántica y cristácea intergeriva. Nosotros, como hemos dicho, una vez que está remitado en la receta 2 litros, hacemos suplianza, está en el inventadero, con calefación, lógicamente, y en marzo, sigue con calefación, en marzo empezamos a hacer el injerto en esas plantas que sembramos en diciembre 1. Hay gente que eso lo ve casi imposible, porque tarda un par de años en poner a punto el puerto de injertos, por ejemplo, de conmigada, y bueno, es verdad, pero las condiciones que nosotros tenemos allí, pues son otras, sin verdadero, son calefaciones, y se le da la planta, pues son las condiciones adecuadas, para que pueda ir vegetando de forma continua. Y las primeras rotaciones de esas injertos, que practicamos alrededor del mediados de marzo, 15-20 de marzo, las primeras rotaciones de injertos, pues las tenemos en abril-mayo. Esas rotaciones que, una vez ya adquieren, pues, un corte de 10-15 centímetros, las vamos recriando hasta que linifican un poquito, linifican un poquito, que no esté demasiado el vacío todavía el brúte, y en junio las trasplantamos, las sacamos de fuera del invernadero, cuando ya las temperaturas son buenas, sacamos de fuera del invernadero y las trasplantamos ya a aire libre. O después ya tenemos una diapositiva. Y esas plantas, o esas semillas de parrón, que he sembrado en diciembre-enero, pues, injertada, puede salir en septiembre, a mediados de septiembre, aproximadamente, de octubre, hasta marzo. No me voy hasta marzo, porque los minutos están siguiendo, excepto en estos meses de julio y agosto, que no es porque no haya planta, sino que no es aconsejable el trasplante por el exceso de calor y sé qué edad de ahí. Pero que tenemos todas esas fechas, porque además, como van macetas, se puede hacer perfectamente. Es decir, y resumiendo, que nosotros podemos sacar una planta a campo, a finca de asiento, en nueve meses, desde que se siega. Por fin. Gracias. 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 Gracias.